¡Uy! 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 Yo no sé qué voy a hacer, si tu amor me lo ha negado Yo por ti daría la vida, pero que vuelvas más a mi lado Yo no sé qué voy a hacer, si tu amor me lo ha negado Yo por ti daría la vida, pero que vuelvas más a mi lado Ahora que me encuentro solo, solito en este momento No sé si engrata conmigo, ven a calmar el pensamiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video